Creo que se siente por otro lado una gran responsabilidad, tengo que cuidarme más, ¿verdad? No puedo defraudar a esa gente que me saluda, a esa gente que en parte cree en mí y si antes uno cuidaba su imagen nada más por sí mismo, ahora tiene que cuidarlo por sí mismo y por los demás, ¿no?